Hermano de los tintes, de azuladas mañanas Tu yunta sabe mucho de buscar la bandera Tus ojos tienen mucho de la noche hechicera Y tus manos durezas, de esgrimir la picana Tu jornada es del alba, al horizonte grana Que en el tulba es partir, borroneó tu cancera Tu esperanza es la verde, augural cementera Tu realidad la dura, decepción del mañana Cuando crezcan tus hijos, cuando pueda tu mano Empuñar la mancera y dibujar del llanto Con su filosa reja un porvenir y sueño No le digas que en surcos enterraste tu vida Tu vida miserable, cansada y aburrida Engañales que sigan sembradores de sueño